Proinversión inició en la ciudad de Beijing, China, dos días de reuniones bilaterales con representantes de diversas empresas chinas para presentar el proyecto Parque Industrial de Ancón, un megaproyecto industrial logístico que requerirá una inversión estimada de 762 millones de dólares e impulsará la consolidación del Corredor Logístico del Norte, Puerto del Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Puerto de Chancay. Como parte de la nutrida agenda de actividades de promoción, el director de proyectos de Proinversión, Roger Incio, sostuvo reuniones de trabajo con ejecutivos y representantes de empresas chinas dedicadas al negocio de la construcción, desarrollo de proyectos logísticos, industriales, comerciales y financieros. Durante el primer día se concretaron encuentros con representantes de empresas como Power China International Engineering, Beijing Shougan International Engineering Technology, China Arad Council for Investment Promotion, China Harvard Engineering Company, China Energy Engineering Group Co. y China Road & Bridge Corporation, entre otras. Los ejecutivos de estas importantes firmas asiáticas coincidieron en destacar el gran potencial del Parque Industrial de Ancón. Indicaron que analizarán el proyecto con sus potenciales sociales y comerciales para participar en el proceso. Al cierre de esta jornada, el embajador de Perú en China, Marco Vinicio Valareso, destacó el interés de los inversionistas chinos por los proyectos de inversión en Perú y el trabajo intersectorial de Proinversión, la Embajada de Perú en China y la OXX PromPerú, para traer más inversión al país. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!